Bueno y vamos a por ese cuento. Era un hombre, un banquero, un banquero que trabajaba en un banco, pero este banquero tenía una energía especial de esas personas que tú las ves y dices ¡Ole, ole, ole! ¡Ole esta persona! Bueno, pues era así, súper positivo, siempre con una sonrisa, con una energía especial, gente de esta que te gusta estar con ella, porque hay gente que te pones a su lado y es como que te da paz, como que te da alegría, como que te hace sonreír y hay gente que tú te pones a su lado y es como que llevan una nube negra que te abarca. No sé si se te han pasado esas sensaciones, a mí me pasa muy a menudo. Bueno, pues un día le va una chica y le dice, mira, es que yo no puedo entender que tú todos los días estáis con esa motivación, con esa energía. Dice, es que yo cada día me levanto por la mañana y digo, tengo dos opciones, ¿qué elijo? ¿Ser feliz o estar amargado? Ser feliz. Yo que elijo, ir por la vida, el transmitiendo, era positivismo. En eso que un día se le olvida cerrar la puerta de atrás y se le meten en el banco unos ladrones. Bueno, pues entonces él va a Aleman, va a la caja fuerte y hace un quiebro en el tal de los nervios y le pegan un tiro. Bueno, este chico cae al suelo y en ese momento piensa, jolín, si hubiera cerrado esa puerta no estaría así ahora mismo. Tiene la suerte y la aventura de que viene rápidamente la ambulancia, le llevan al hospital y cuando llega al hospital, la cara de los médicos él percibe y dice, estoy muerto. O sea, por esa cara de los médicos de hombre muerto. Y entonces él, con las pocas fuerzas que le quedaban, le dice, mirar, operarme como si yo estuviera vivo. Y gracias a esa operación, a pesar de quedársele dentro varios reales de la vida, es así. Si tú vas por la vida con esos pensamientos negativos de no voy a salir adelante, esto ya no tiene solución, es que esto es todo un rollo, es que solo me pasan cosas malas, entonces la vida se va a convertir en eso. Si tú ya estás en un momento de desesperanza, de que no hay solución a nada, y tú le pones esa pizca de esperanza, ese hombre seguramente hubiera muerto si no llega a decirle a los médicos, operarme como si estuviera vivo, con una sonrisa, a pesar de estar en un momento súper trágico. Esa sonrisa, esa esperanza, fue lo que hizo que ese hombre le salvaran la vida. Porque si no los médicos lo hubieran operado diciendo, mira, a la mínima si es que está tan mal que no vamos a poder hacer nada. Lógicamente no es lo mismo la actitud con la que tú abarcas cada uno de tus días. Así que levántate, ponte una sonrisa.